La inquietud de campesinos de San Onofre por el daño que hongos y bacterias le estaban causando a los cultivos de ñame fue la principal razón para que los profesionales de Naturus Fragans and Flowers iniciaran las investigaciones y pruebas de campo con bioinsumos a base de aceite de nín y orégano. Luego de cinco fórmulas con resultados diferentes llegaron al producto final, logrando que los hongos y bacterias de los cultivos murieran y el producto agrícola renaciera. El cual buscaba un objetivo fundamental y era extraer de los aceites esenciales dos componentes fundamentales para controlar el hongo en el arroz y el hongo en el ñame. Con esa finalidad se empezó el proyecto. Los aceites esenciales que estábamos buscando, el aceite de nín y el aceite de orégano. Eran los dos aceites a los cuales estamos apuntando en el proyecto. Desde ese punto de vista se empezó a trabajar y a desarrollar todo este proceso. Con ayuda de las comunidades indígenas empezamos a hacer las respectivas pruebas en campo. Ahora esperan la visita del ICA para el respectivo registro, así como el certificado de INVIMA, para así poder entrar al mercado.